¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo, porque ustedes lo pedían, un equipo sumamente puerco No, no estoy hablando de ganar por tiempo, que ese ya lo tenemos en el canal Hablamos de ganar con solamente básicos, tap 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 Señor Equipazo, conformado por Skrill Delete Pistola Agua, que es un básico que pega bastante, tipo agua, como su nombre lo dice Acuacola, Bomba Lodo De cambio seguro tenemos a Drifloom, impresionar, que pega loquísimo La mejora que le han dado de daño es una tremenda locura Tiene impresionar, viento, hielo, bola, sombra Y de cerrador tenemos a Punkabum Este Pokémon aprende el básico de Razor Leaf Así es gente, hoja afilada También tiene juego sucio Y también, si mal no estoy, hierbalazo Así que es una tremenda barbaridad Y lo mejor de todo es que cuando tú cambias a Drifloom Tiene que ser en su versión oscura, sí o sí, gente Que muchos me dicen, oh buencito En su versión normal lo puede llevar Sí, puedes llevarlo Pero, eh... No va a hacer tanto daño con los básicos Eso sí te advierto Pero después, absolutamente todo es igual, eh Todo es igual, está muy pero muy bien Te tanquean muy bien los ataques cargados Ya sabes que Skrull es una combinación Agua-veneno Que Scrupy no va a aguantar Y ya saben que el objetivo Con Drifloom es atraer A los Shukul Y luego cierras ya con Skrull De acuerdo No escudan, los Shukul nunca escudan Le lanzas dos bolas sombra Le quitas más de dos tercios de la vida Y GG Aquí es cuestión de básicos Vamos a dejar pasar absolutamente todo Y nos va a lanzar seguramente Su veneno X Ahora nosotros podemos lanzarle Un Aquacola Para dejarlo a rango Pues ya de nada Porque con este Aquacola Lo vamos a debilitar Y claro No nos lo debilitamos todavía, eh Tenemos a Punkaboon todavía, gente Y lo bueno de Punkaboon, gente Como les digo Es que aprende Razor Leaf Y miren, básicos Solamente básicos Perrillos Escudamos esto Porque es un tajumbrío No nos va a debilitar Porque Punkaboon es tanque Pero Ahí está Ahí está, gente El escudo está por utilizarse Y es lo que debemos hacer Comencemos un lead pésimo Y ya saben que tenemos que cambiar A Driflum de inmediato Para que nos saque al Shukul La estrategia está funcionando A la perfección Hasta en la actualidad Porque lo probé A las 4 de la mañana Mira, son las 4 de la mañana 4 y media aproximadamente Ya va a ser las 5 Y, uy El equipo está funcionando Bastante Pero bastante bien, hermanos Esto Va a ser pedrada Nos va a debilitar Por supuesto que sí Pero tenemos todavía Al poderoso Skrrelp Y ya saben, gente Que la combinación Siempre es Shukul Y Merrill Y ya Y mira Si exterminamos a Shukul Nos queda Golet Y Merrill Los dos son débiles Al Razor Leaf Del poderoso Punkaboon Así que la partida La tenemos muy Pero muy ganada Muy, muy ganada Mira, básico Tras básico Y vamos a llegar A un Aquacola Para debilitarlo Queremos asegurar Debilitarlo de una vez Por todas Esto es Aquacola Y luego sacamos Al poderoso Punkaboon Y el oponente Veamos que es lo que hace Si se va a rendir o no Lo que debemos escudar Siempre es el puño sombra Bueno, demolición en este caso Y el oponente Mira, atrás tenía A su Merrill Ya sabemos, gente No hay problema No hay problema Con Merrill Dejamos pasar todo Esto va a ser Aquacola No problema Básico Tras básico Lo malo es que no tenemos Un cargado Que pueda nerfear La defensa del oponente Es lo único malo De Punkaboon Se imaginan que tenga Bomba Ácida Loquísimo sería, eh Mira, aquí es básico Tras básico Y ganamos Sin que el oponente Use ningún escudito Por eso es un equipo Tap, tap, tap Solamente básicos Perrillos Me encanta Me encanta En los comentarios Estuve leyendo Y me dijeron Oh, buencito Un equipo básico No me importa Quiero ganar rápido O perder rápido La solución es esta Hermanitos Mira, aquí el oponente Pues me sale Con su wallet Y no tengo nada más Que hacer Que lanzarle Tremendo Viento Shelo Y no caemos al mismo tiempo Desgraciadamente Pero Aquí lo que debemos hacer Es debilitar Si o si A Gol Recuerden que tiene Puño Sombra Y Demolición Eso va a ser Daño Resistido O Neutral Me baja la defensa No hay ningún problema Y atrás tiene gente Su Merrill Todavía quiero saber Cuál es su último Pokémon Puede ser Shokul No lo sé Ustedes díganme Ahora Golpe Cuerpo Lo tanqueamos bien Sacamos de inmediato A Punkabung El oponente tenía No solamente Un Gol Sino un Jamask Y bueno Podemos hacer algo No nos da tiempo No nos da tiempo De llegar gente Pero Aquí todo mundo sabe Que Skrull Tiene Bomba Lodo Así que Bait por aquí Bait por allá Vamos a ver Si se cae Y se la come Doblada Agua Cola Se la come Y ahora vamos a intentar Llegar al Bomba Lodo Escudamos Obviamente Debemos escudar esto Golpe Cuerpo Un Golpe Cuerpo Ya me va a debilitar Y es cuestión De llegar al Bomba Lodo Para ver Quien lanza El ataque cargado antes Y nosotros lanzamos Por supuesto Bomba Lodo Daño super Eficaz Y así Ganamos Una partidita Contra Merry Así es Golpe Contra Uy Cambiamos Por supuesto Y mira Impresionar Impresionar Cuando tiene Bofetón Lodo Es muy bueno Pero cuando tiene Impresionar Te complica bastante La partida Ahora Lanzamos Bola Sombra Porque es lo que Debemos lanzarle Al poderoso Shokul Y ya Miren Miren como pega Gente Miren como pega Ahora Viento Hielo Mira Hay muchas personas Que han estado Escudando esto Y este es uno del caso No puede ser hermanos Es que Shokul Si es tanque Pero cuando te das cuenta Que los básicos Te están reventando Que el cargado Te quita casi La mitad de la vida Es algo impresionante Roca afilada Lo tanqueamos bien Porque está nerfeado Y de inmediato De inmediato Nosotros somos de inmediato Aqua Cuando comienza Con un Shokul Te quedas con Scrupy Con Skrull Y Skrull Lo va a reventar Cuando comienza Con Merrill Cambias a Driflum Para traer al Shokul Y después Que el poderoso Claro que si Que el poderoso Skrull Barra Y el oponente Atrás tenía Seguramente Un Merrill Por eso es que No lo sacó Y así es como ganamos Una partida Interesante Aquí Nos vamos a quedar Porque realmente Podemos defendernos bien El oponente tiene Creo que Colmillo Veneno Y Golpe Cuerpo Así es Golpe Cuerpo Te tanqueamos bien uno Y quiero quitarle Como mínimo Un escudito Para después Cambiar A nuestro Poderoso Driflum Ahora cambiamos Y recuerden Que no nos va a hacer Absolutamente nada Tiene Golpe Cuerpo Colmillo Veneno Y el oponente Comete el grave error De su vida De cambiarme A un Cotony Cuando tenemos El Viento Hielo En la mano Aparte De que lo vamos a nerfear Vamos a debilitarlo De una vez por todas Porque vamos a llegar Rapidísimo Al Viento Hielo Daño super eficaz Ante el tipo planta Y esto Esto Vamos a reventarlo De una vez Por todas Así es hermanitos Y atrás tenía Ojo Que tenía su Merrill Owencito No te preocupa Merrill Por supuesto que no Porque tenemos Al poderoso Y único Pumka Boom Dueño De mis salarios Dueño del Prota del video Ahora Nos va a lanzar Golpe Cuerpo Acuacola Todo es resistido Gente El oponente se da cuenta Yo cambio de inmediato Skrull Para que nos lance Su colmillo veneno Que es lo más probable Que haya lanzado Ahora Lo que estaba pensando Gente Es basiquearlo Pero luego digo Uy Uy Puedo ganarle Sin usar escudos Y ya Y ya La ambición La ambición La ambición Me tomo por sorpresa Hermanitos De verdad Dije Vamos a intentar Ganar Sin usar escuditos Y llegamos al hierbalazo Voy a dejar pasar esto Porque soy ambicioso Quiero que el video Salga excelente Extraordinario Y por supuesto Que va a salir Extraordinario Hierbalazo Daño super Eficaz Y Pues que les puedo decir Gente Locura De equipo Locura Locuro Skrull Contra Merrill Aquí ya sabe Lo que vamos a hacer Cambiamos a Driflum Con el único Objetivo De que el oponente Saque Su poderoso Shockhole Así es gente La estrategia Como les digo Funciona de maravilla A ver Es un equipo ABB No Es un equipo ABC Es un equipo Un equipo variado Gente No tiene nada que ver Con estrategia ABB ABC ABA Si ustedes quieren saber Que son esas estrategias Pues Ya saben gente En el canal Tenemos mucha Mucha información Sobre Go Varelaj Para que ustedes Puedan aprender Bastante Pero bastante De acuerdo Ahora Pedrada No No Problemo Y aquí Me No se porque Pero no di Básicos Creo que Fui a abrir la puerta Porque estaban tocando Y ya Aquí ya Ya me di las pilas Gente Incluso le damos tiempo Al oponente Para que Para que lance un cargado Increíble Somos Pero ya saben Gente En el momento Que tiene A Merrill Nosotros Lo único Que debemos Preocuparnos Es de su Último Pokémon Cambiamos Y su Último Pokémon Es Vamos a dejar Pasar Todo Vamos a dejar Pasar Absolutamente Todo Lánzame lo que quieras No te tengo miedo Golpe cuerpo Resistido Es mejor Lanzar Aguacola Y tenía Gente Un Gol No puede Ser Hermanos No puede Ser Vamos a ganar Nuevamente Sin usar Escudito El sueño De todo Hombre Dejamos Pasar Absolutamente Todo Y aquí Ya me estaba Dando miedo Porque Se fue Por el Aguacola Gente Y los Básicos Están pegando Bastante Pero Bastante Y miren Nah Gente No puede Ser Nos va a obligar Nos va a obligar El puerco A gastar Escudito Auch Auch Golpe cuerpo No Problemo Es que quería Ganar sin Escudos Bueno No importa No importa Me está Me está Divertiendo un poquito Esta copa Me está Divertiendo un poquito Esta copa Gente Ya saben Que yo soy De las personas Que no les gusta La copa chica Las copas chicas Las copas pequeñas Como Tupito Pero Le tengo que encontrar El gusto Tardo o temprano Gente Porque Es una semana Completa Es una semana Completa De que Si no jugaría La copa chica Tampoco juego La liga master Porque no tengo Pokémons Y si bien Mis colaboradores Tienen pokémons No estoy acostumbrado Al meta De Pues de la liga master Que está actualmente Por eso es que estoy jugando La copa chiquita Chiquito Chiquito Como para poder divertirnos Entre todos Aparte que En las copas También se puede hacer Estrategias puercas Como ganar por tiempo Ganar con solamente básicos Ganar con un solo Pokémon Y esas estrategias Que no estamos saliendo Aquí en el canal Son loquísimos Claro que si Son extremadamente buenas Y a mi me agrada Bastante Mira Viento hielo El oponente va a escudar Doble escuda No hay ningún problema Porque tenemos todavía Al poderoso Y tenemos que aquí Si ascar Si o si gente A Punca Porque el oponente Tiene ataques cargados Tipo Bola Bueno Tipo Planta Y va a ser complicado Porque al final Eh Si Es mejor Que sea resistido Claro Y ahora si Veamos que es lo que Tiene el oponente Detrás Tiene un Detrás Tiene un Ah No puede ser Gente Le lancé Juego sucio A un siniestro Es neutral No resistido No claro que si Soy tonto Soy tonto Gente De todas maneras La partida está solucionada Porque teníamos Razor Leaf En la manito Así que estamos muy bien El tema de los básicos Pega bastante Último Combatiño Mira tenemos Un lead Que no gusta Pero tiene Razor Leaf Gente Así que cambiamos A Drifloom El oponente Cambia a su A su Scrap Y se dan cuenta Que los básicos Cuando son Pokés Que no son tan tanques Como Myril Y Shikul Miren Miren como podemos Reventarlo A solamente básicos Escudamos Por supuesto Y esto Va a Pues dar cabida A que podamos Lanzarle viento Hielo A ese Punkabun Que sería Extraordinario Si sale Punkabun Ahora viento Hielo Daño Super Eficaz El impresionar También es Super Eficaz Viento Hielo Lo Escuda Un básico Dos básicos Tres básicos Y hablando De pros Drifloom Drifloom Que es lo que acabas De hacer hermanito Bueno vamos a sacar aquí A Shukul Ah digo A Skrelp Para que el oponente Piense que tiene una oportunidad De poder ganar Estas partiditas Pero bueno Ni aún así Y bueno Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Un besito En el siempre sucio Adiós Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una hueva Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y mantonada Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada ¿Qué quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar